Esta noticia es presentada por Vital Corporation Las deudas, obras inconclusas, presentación de una ejecución de presupuesto muy, pero muy dudosa que contó con el apoyo de nueve concejales de la ciudad de Encarnación quienes, bueno, no supieron argumentar ni por qué apoyaban o aprobaban esta ejecución presupuestaria pero bueno, uno puede presumir que hay algunos intereses o bastantes intereses de por medio Lo cierto es que concejales municipales, también de la ciudad de Encarnación en este caso el arquitecto Andrés Morel y el concejal municipal Eduardo Florentín recorrieron obras que estaban dentro de la ejecución presupuestaria y detectaron un sinfín de irregularidades entre ellas, algunas que visitamos el día de ayer donde, bueno, la construcción estaba inconclusa de los tramos las empresas iban cuando querían, los trabajadores van cuando quieren tenía un plazo de 150 días hace ocho meses que no continúan los trabajos en el lugar sin fin de irregularidades y durante la mañana también de hoy, otros recorridos donde, bueno, detectaron algunas presuntas obras fantasmas, podemos llamarlo de alguna manera pero a raíz de esto comienza una movilización de las empresas que aparentemente van a empezar a trabajar ahora que los dejaron en descubierto vamos a hablar con el arquitecto Andrés Morel para que nos comente un poco al respecto ¿Qué tal? ¿Cómo le va, consejales? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estas obras, las que hoy recorrimos son obras que recibieron, ¿verdad? la entrega, un aporte de un 20% en el mes de diciembre hoy hemos recorrido, ¿verdad? esas y encontramos que en una gran parte a excepción de algunas honrosas excepciones como el ingeniero Cardoso que es en Carnaceno que ya está por terminar su obra la mayoría ni siquiera iniciaron los trabajos argumentos tales como el tiempo o la falta de piedra voy a mostrarle un video, me fui a comprar yo en un camión y quiero hacer otra compra con ustedes me fui a comprar la piedra fui, alzamos, pagamos y trajimos o sea que dicen que no empiezan las obras porque no hay piedras sí, es una mentira vamos a ser juntos les invito a ir a poner noticias a acompañarnos, vamos, ¿verdad? a comprar la piedra y para que vean que sin inconvenientes, ¿verdad? se puede conseguir y bueno, excusas, excusas, excusas ¿quién sufre? la gente el dinero está ese dinero no del intendente y es dinero que recibimos del gobierno central de parte de Royalty FONACIDE o del 10% también del impuesto inmobiliario ¿verdad? que puede quedar aquí para esas obras ¿por qué no le exigen? y da gusto da gusto porque cuando nosotros como concejales vamos y señalamos se mueven ayer ustedes son testigos ¿verdad? fuimos a una obra de FOSEN ¿verdad? mientras estábamos viendo otra cosa aparecieron tres muchachitos con palas a supuestamente a cavar para el cordón cuneta entonces ese es una es un indicador ¿verdad? de que si nosotros los concejales no hacemos nuestro trabajo de contralor si tenemos ni en Molente ni en Jun ni miramos las ejecuciones ¿verdad? creemos lo que muestran en audiencias supuestas audiencias públicas donde los espectadores son en mayor parte funcionarios y no precisamente contribuyentes no vamos a darnos cuenta de estas cosas ahora ¿cómo figuran estas obras en la ejecución presupuestaria? ¿y cómo presentaron estas obras en la supuesta audiencia pública que tanto convenció nueve concejales de dictadura? bueno lo que nosotros señalamos ¿verdad? en la ejecución presupuestaria es que estas obras ¿verdad? que empezaron en el mes de algunas ¿verdad? firmaron un contrato en Junio tienen que haber estado concluidas ¿qué pasa? o sea es la consulta ¿verdad? que hemos hecho ¿verdad? hemos señalado y gracias a esto ahora van a tener empedrados los vecinos van a tener eso se va a concluir vamos a encargarnos nosotros de denunciarles a las empresas que incumplan y vamos a tener ¿verdad? esos empedrados que tanta falta hacen en la ciudad de encarnación y que tenemos el dinero esta inoperancia va a cambiar ¿verdad? y va a vamos a poder tener operatividad que es lo que todos los encarnacenos queremos y recién nomás escuché una conferencia de prensa del intendente donde sacaba el tema de la planta asfáltica hablaba de palo de la rueda y ocho concejales que no querían mintió éramos siete y todos saben y se dan cuenta ¿verdad? de que cuando siete personas dicen no el intendente veta que a nosotros siempre dice voy a vetar voy a vetar a nosotros nos vive amenazando ¿verdad? cuando proponemos alguna cosa que no le gusta voy a vetar dice porque sabe que con cinco votos él levanta el veto ¿por qué no lo hizo? la verdad es que no teníamos el dinero todo ese dinero que siempre tuvimos estaba calzado ya era para algo no nos sobraba ese dinero para comprar íbamos a sacar un crédito que es lo que a él le encantan los créditos ¿verdad? y hace poco en la junta municipal primero y luego en una audiencia pública el ingeniero René Miglio presentó un estudio de factibilidad en el plan 20-30 para el asfalto y dijo tenemos tres posibilidades una es contratar una empresa sale tanto otra es comprar una planta asfáltica y hacer la mezcla nosotros que es una parte del proceso sale tanto y la más conveniente y barata lo que nosotros siempre dijimos que era justamente nosotros comprar el material y entregarle al MOPC que haga su trabajo ahora ¿será que no habrán visto las noticias de lo que sucedió en Ciudad del Este? curiosamente un aliado ideológico si se quiere del intendente de encarnación Miguel Prieto que si realizó la compra de la planta asfáltica y que la junta municipal ha denunciado como inoperante que bueno hace perder millones y miles y de millones de guaraníes al municipio de manera mensual porque uno la calidad de lo que producen es nefasta y otro es que tampoco se realizan las obras no el tema es que no hacen números una planta asfáltica pequeña produce muy poca cantidad de asfalto en comparación con una mega planta como es la que generalmente utiliza el MOPC donde van saliendo los camiones uno detrás de otro viene el equipo de colocación que es como una fábrica ambulante hace la colocación en el lugar y los camiones van rotando con una planta asfáltica pequeña el equipo de colocación está esperando porque vienen dos camiones eso se esparce luego tiene que producir otra vez la fábrica y es insuficiente eso es para bacheo no es para asfaltar calle es una realidad técnica que personas que no averiguaron no van a saber y ahora me hago también la siguiente consulta si al mismo tiempo compramos camiones algo fácil de mantener que no teníamos que contratar personas externas para que manejen sin tanta complicación técnica no pudimos mantener hasta hoy día los camiones de la basura estamos inundados de basura hoy me llamaron de la escuela que está allá al otro lado desesperado porque los niños tienen impecable su escuela pero al salir afuera se encuentran con montaña de basura y bueno eso es consecuencia de no poder mantener un parque automotor esa máquina como hubiera estado ahora sobre tacos ahora concejal lo grave y si se quiere pensando de la mejor manera posible dando a la derecha al ejecutivo municipal de que bueno tuvo la iniciativa si se quiere de gestionar las obras pensando de la mejor manera si alguien paga algo y no existe nada en el lugar es bueno habla de una inoperancia absoluta si yo creo que ahora van a empezar las empresas a ponerse las pilas y hacerlo están muy pachorrentas están muy tranquilas nosotros hemos cuestionado que se les dé tantos tramos de empedrados a empresas a las cuales no le conocemos y lo raro era que tenía dos nombres diferentes pero la misma dirección por ejemplo una de ellas que fuimos a ver su trabajo no hizo nada no sé si en otro lado habrá hecho pero no nosotros hasta ahora no 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 vimos dicen que hay tramos donde empezó que mañana vamos a ir a recorrer y bueno pero el dinero está la voluntad está ¿por qué no se hacen esas obras? muchas gracias las palabras del concejal Andrés Morel bueno difícil la situación de encarnación la verificación de las obras cosas raras nueve concejales totalmente de acuerdo con lo que es la ejecución la administración actual en esta conformación de la famosa multibancada que apoya la administración actual municipal y que aprobó aparentemente al libro cerrado de esta ejecución presupuestaria pero bueno en un recorrido que puede hacer cualquier ciudadano se puede dar cuenta de las cuantiosas irregularidades que hay y en el mejor de los casos y pensando muy positivo sin tener en cuenta en que podría haber intereses de por medio que podrían haber las famosas empresas amigas el municipio impulsó unas obras pagó inicial el inicio de estas obras les pagó a las empresas y las empresas no están construyendo si se quiere pensando de manera positiva bueno actúa de sonso o son sonzos aparentemente la administración municipal en el mejor de los casos pero bueno esta es la situación de la ciudad de encarnación señoras y señores nosotros informamos de lo que viene sucediendo en la ciudad y seguiremos haciendo recorridos al respecto de la ciudad 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 Gracias.